Ardy Lux Record Yo Este es para ti nina Este es el remix, el remix, el remix Samba boy Pienso hoy Pasa contigo toda la noche Te invito un par de tragos, un par de toques Que te aloje, terminamos en mi coche Pienso hoy Pasa contigo toda la noche Te invito un par de tragos, un par de toques Que te aloje, terminamos en mi coche Pienso, que esta noche serás mía Pienso, que esta noche voy a darte Pienso, que esta noche voy a tocarte Yo pienso Pienso, que esta noche serás mía Pienso, que esta noche voy a darte Pienso, que esta noche voy a tocarte Yo pienso La noche ya está ready Preparo pa' ti mi baby Unos tragos y buena música Pa' tu papá yo tengo la excusa Tú lo conoces Es el proceso Te haré el amor, no será solo sexo Te enseñaré cosas que no aprendes en la escuela Y si te dejas, tu mente vuela Tu mente vuela esta noche Esta noche te haré el amor Te haré el amor Esta noche, esta noche, esta noche Te haré el amor Te haré el amor Esta noche, esta noche Esta noche es dedicada para ti my girl Las estrellas y la luna para ti mujer Un trago y muchos besos en todo tu cuerpo Me caliento, te caliento, en fuego, en fuego Te quito la ropa y veo tu sexy body Yo te amo por locura No me paran de un tsunami Sé que mañana Tú vas a recordar Que te hice el amor Como nadie te lo hará Pienso Pasar contigo toda la noche Te invito un par de tragos Un par de toques Que te aloques Terminamos en mi coche Pienso Que esta noche serás mía Pienso Que esta noche voy a darte Pienso Que esta noche voy a tocarte Yo pienso Pienso Que esta noche serás mía Pienso Que esta noche voy a darte Pienso Que esta noche voy a tocarte Yo pienso Yo se tiene nacido desde que te conocí, nadie va a tocarte como yo a ti Quiero caminar contigo por ahí, algo va a pasar ahí, mírame con deseo a mí Yo soy tu artista, con ti es Andy dispuesto pa' la conquista Viene matando siempre en la pista, fresita, dame un beso de tu boquita Rica, quiero tocar tu cinturita Pienso, que esta noche será mía, pienso, que esta noche voy a darte Pienso, que esta noche voy a tocarte, yo pienso Pienso, que esta noche serás mía, pienso, que esta noche voy a darte Pienso, que esta noche voy a tocarte, yo pienso Te presenta Hacer el proceso mami porque esto es alta tensión Danny Lux junto a ti y Andy desde Colombia Pienso, que esta noche serás mía, pienso, que esta noche voy a darte Pienso, que esta noche voy a tocarte, yo pienso Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant